Vamos a ver, lógicamente no da tiempo a plantear todo lo que usted ha dicho en su extensa disertación. Le voy a decir dónde nos encuentra y dónde no nos encuentra. Es decir, nosotros estamos en contra del populismo punitivo. Y me explico. Es decir, no hay política criminal sin datos. Estamos cansados de que en España se haga política criminal sin, primero, saber de dónde venimos, y cuál es la realidad a la que queremos incidir, y, segundo, sin evaluar el impacto que la aplicación de las leyes o la aprobación de las leyes genera en esa realidad previa sobre la que queríamos incidir. Esto es casi un grito unánime de la doctrina científica española y es una petición que nosotros haríamos encarecidamente. Es decir, que antes que se tome cualquier tipo de medida se evalúe correctamente cuál es la realidad sobre la que estamos y cuál es la incidencia que podamos hacer para mejorar ese tipo de políticas criminales. Porque es que, si no, estamos en una situación que podríamos llamar de populismo punitivo, en la cual actuamos a golpe de telediario o a golpe de lo que la opinión pública, fabricada o en un momento determinado, hinchada, puede acabar sugiriendo. Le oíamos, por ejemplo, al señor Barreda defender la prisión permanente revisable, aquel oxímoron, diciendo que era una cosa que la mayoría de la sociedad española estaba diciendo. Ese planteamiento, sin otro tipo de apoyo ni racional, ni científico, ni nada por el estilo, podría justificar cualquier cosa. Y ahí es donde vamos a poner la mano y vamos a decir que no, porque ese cualquier cosa supone la desracionalización del derecho penal o del castigo en un momento determinado. Y por ahí no podemos pasar. Supone, digamos, una regresión a tiempos cuasi medievales, donde ese derecho penal era un derecho a la venganza, directamente. Por lo tanto, ese es el primer planteamiento que podríamos hacer. Y, en segundo lugar, tenemos claro que dentro de ese planteamiento hay un derecho a la disidencia desde la democracia. Es decir, huimos de falsas dicotomías y creo que en esta sala hemos escuchado algunas de o se está con las víctimas o se está con los terroristas, en ese concepto de equidistancia, como si no hubiera pasos intermedios, como si la condena rotunda del terrorismo que nuestro grupo ha dicho una y otra vez no significara que en un momento determinado podamos tener posturas discrepantes en el tratamiento del mismo, por ejemplo, con la pena permanente revisable que acabamos de decir. Y lo decimos porque en el tema del pacto antiyihadista, que esa es una de las cuestiones que nosotros estamos manejando, no sé si para atribuirnos o no el papel de repudiadores absolutos de la violencia, deberíamos, de una forma acrítica, coger todas o cada una de las medidas como la que le acabo de comentar. Con la misma firmeza en que nosotros le decimos a los terroristas que no nos van a contar lo que tenemos que hacer ni lo que vamos a defender en materia de derechos humanos, que va a ser radical, le podemos decir que tampoco podemos, de alguna manera, dejar nuestras armas en pos de una pretendida unificación o un pretendido pensamiento único sobre ese particular. Y lo digo, por ejemplo, porque es que hay situaciones en las que se genera este tipo de marea, vamos a decirlo, y voy a citar un caso concreto, por reciente y porque usted mismo ha tenido la ocasión de responder a una pregunta hoy a la mañana, que sería el tema de los sucesos de Alsasua. Porque, bueno, leo un titular en el cual usted considera que es muy grave que el Gobierno de Navarra no condene la agresión a Alsasua. Señor Zoido, el Gobierno de Navarra sí que ha condenado la agresión de Alsasua. Lo que ocurre es que discrepa en el tratamiento penal que se deben dar a esos hechos, como lo hacemos en nuestro grupo. Podemos discrepar legítimamente de que el tratamiento penal que se dé a esos hechos es de terrorismo. Y, de hecho, no estamos solos en eso. Hay prestigiosos juristas y hay gente que ha sostenido opiniones contrarias. Por lo tanto, si se nos, de alguna manera, pretende colocar en una situación de este tipo, que sepa que nosotros estamos abiertos al diálogo desde ese punto de vista, pero que no vamos a irnos a un pensamiento único sin ningún tipo de argumentación en contra. Por otro lado, en el asunto de las libertades públicas, no le voy a contar mucho más con respecto a la ley Mordaza. El otro día decía el señor Rajoy que esto no era importante porque solo había un 0,2% de la población que podía reclamar el cambio en la ley de seguridad ciudadana. Me pregunto, en el hilo que le acabo de contar, si era el mismo 0,2% que pedía el cambio de seguridad ciudadana con respecto a la anterior o si ese mismo 0,2% es el que le pide a usted ahora que la mejore. O, más bien, que en esta situación de minoría parlamentaria en la que el resto de grupos hemos manifestado, como ya se manifestó en la legislatura pasada, esa discrepancia con la ley de seguridad ciudadana, pues bueno, haremos de la necesidad virtud y modificaremos esa ley. Por último, le quería hacer un planteamiento con respecto al tema de prisiones, cárceles. Vamos a ver, el hecho de mantener al actual responsable dentro de prisión, desde nuestro punto de vista, significa que se van a mantener ese tipo de políticas que para nuestro modo de ver han sido muy negativas, porque inciden únicamente en la seguridad y no en el tratamiento. Cuando ustedes hablan de tratamiento, normalmente lo hacen como titular y porque está en la ley, pero no dedican recursos a esto y ejemplos hay bastante sobrados. Estamos hablando y se ha comentado de unidades de madre, dependientes, la falta de efectivos, etc. Yo le voy a incidir en dos cuestiones. Una que nos preocupa muchísimo, que es la enfermedad mental dentro de prisión y el tratamiento de los enfermos mentales dentro de prisión. Acérquese usted a esa realidad, porque es una realidad que no dudaría en calificar de inhumana y que no me da tiempo, desde luego, ahora mismo a desarrollar. Con respecto al tema de la sanidad penitenciaria, bueno, usted el otro día en el Senado decía que el problema habían sido las comunidades autónomas, después de dos mociones aprobadas por unanimidad, tanto en el Senado como en el Congreso, esperamos que usted impulse estas transferencias que, desde luego, irán en beneficio de los presos. Y un último tema que también nos preocupa muchísimo es la situación del trabajo en prisión, que es un trabajo que es una relación laboral especial y que, desde luego, creo, que necesita una revisión absolutamente urgente. Dos pinceladas sobre el cambio de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Yo y nosotros podríamos ver cuál es la cuestión. Desde luego, la Ley Orgánica General Penitenciaria sí que es una ley que, en principio, respondía a una necesidad tratamental y, por lo tanto, fue una ley avanzada en su momento. Lo que nos resulta, de alguna manera, más revelador de las intenciones es cómo lo ha justificado. Es decir, porque si usted lo justifica en el principio de legalidad, basándose en que las sanciones penitenciarias están en un reglamento del 81, ya debería usted saber, o si no se lo dicen, que el Tribunal Constitucional, en relación a las relaciones de sujeción especial, ya determinó que el principio de legalidad, en este caso, se atenuaba. Cosa en la que yo, personalmente, no estoy de acuerdo, pero que tampoco justificaría más que una mejora en los tipos en el propio reglamento, si se quiere abordar de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Más me preocupa el principio de legalidad en relación a las circulares de las propias instituciones penitenciarias, que muchas veces entran de lleno en la reserva de legalidad que se supone que tendría que tener la ley o el reglamento. Y, por último, usted lo justifica también en el cambio en el Código Penal con respecto a la libertad condicional. Claro, pero es que nosotros no estamos de acuerdo con el cambio en el Código Penal y la conversión de la libertad condicional en una especie de suspensión de la pena, con lo cual se ha desnaturalizado totalmente. Por lo tanto, si usted no nos justifica este cambio o no nos dice realmente hacia dónde quiere ir esta modificación, pues de momento no la consideramos suficiente y la cogeremos con las oportunas reservas. Dicho lo cual, pues bueno, quedan muchas cosas en el tintero. Tiempo a hablar de ver cada tema en concreto y largamente. Gracias por la paciencia y gracias por la comparecencia.